¡Ay, madre mía! ¿Cómo está la vida? ¿Qué tal, chavalería? ¿Cómo estáis? De nuevo en otro vídeo por aquí, a ver si me acuerdo cómo se hacía todo esto, porque ya hace tiempo que no grabo. Yo soy Yoya Fernández, a Yoya308 en Twitter, aquí en mi canal SalmorejoGeek, canal de YouTube, y aquí me tenéis en Linux Mint, un nuevo vídeo, para comentar una cosita sobre esta fantástica y fabulosa, con S iba a decir con Z, fabulosa, oh, madre mía, oh my God, distribución, Linux, EugenioLinus. Bueno, hace un día, hace un día, publiqué mi... he estado unos días retirado de internet, de redes sociales, pero he seguido dejando enlaces de noticias en mi canal de Telegram, SalmorejoGeek, que ya sabéis que es un canal que no solamente pongo noticias de mi propio contenido, de mi propio blog SalmorejoGeek, o podcast SalmorejoGeek, o canal de YouTube SalmorejoGeek, sino también dejo enlaces de otros sitios que yo considero importantes, ¿no? Por ejemplo, pues aquí uno de Sataka, presentándolos a Macip, Bit, U y Upro, y aquí pues una noticia que me encontré por Twitter, del portal DesdeLinux, que me llamó la atención porque dice Linux Mint está a punto, ojo, cuidado, a punto de forzar las actualizaciones a los usuarios. Y vamos a detenernos en la palabra forzar, forzar. Ya sabemos que hoy en día, para conseguir visitas, vende mucho el sensacionalismo, vende mucho el clivite, un titular llamativo que luego a lo mejor no es, ¿no? Pero bueno, yo no, yo confieso, eteme aquí, que dejé la noticia pero no leí el contenido de la noticia. Yo muchas veces comparto, comparto noticias y me quedo con el titular malamente, porque hay que leer el contenido, no solamente hay que quedarse con el titular o con los textos resaltados en negrita, y hay que leer el contenido y el continente. Así que vamos a, por cierto, os animo a suscribiros a mi canal de difusión de Samorejo Geek, canal Samorejo Geek, que somos ya 1128, 1128. Así que bueno, vamos al meollo. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Aquí tenemos al blog. Bueno, primeramente, primero que todo, la noticia original corresponde al blog de Linux Mint, a su lanzamiento de noticias, a sus noticias mensuales de febrero 2021, donde comentan todo este tema, ¿no? Aparte de las correcciones de errores, pam, 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 pim, pam, toma la casitos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo actualmente tengo Linux Mint y también tengo Fedora con Genome y Linux Mint Cinnamon. Son mis dos únicas distribuciones en este momento. Yo he traducido ETM aquí, el texto con Google Translator. Vamos a ver aquí, estará por donde sea. Aquí está. Simplemente copiar el enlace y pegar y le das aquí a la flechica y ya está. Y bueno, vamos a leer la primera parte de la noticia original del blog de Linux Mint, de noticias mensuales correspondientes a febrero de 2021. Y dice lo siguiente. Gracias por sus donaciones y por su apoyo. Aplicación de actualizaciones. Y aquí llega el meollo. La semana pasada se hizo un anuncio para explicar por qué las actualizaciones de seguridad son importantes y recordar a las personas que actualicen su computadora. Lo primero, lo primero es que en este mundo donde vivimos, en este mundo, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es algún decolor del cristal con que se mira. Bueno, en este mundo digital las amenazas acechan. Fechan, ciertamente. Y bueno, pues un sistema operativo no está exento de errores y de ataques. De estar propenso a ataques. Llámese Windows, llámese MacOS, llámese Linux o Genio Linux. Todos los sistemas operativos son susceptibles de ser atacados. Ningún sistema operativo creado por el ser humano es perfecto. Ninguno. Nada. Cero ni sin bien de Nokia. Nada. Cero patatero. Y entonces se supone que con las actualizaciones de seguridad, digamos de seguridad en mayúsculas, seguridad son para eso, para corregir cuestiones que atañen a la seguridad del propio sistema operativo. ¿Quién en su sano juicio no actualizaría un sistema operativo cuando hay una actualización de seguridad? Por Dios. Yo es que no me explico. Yo soy una persona que nada más enciendo mi sistema operativo. Llámese Linux, Genio Linux, llámese MacOS, llámese Windows, llámese iOS, llámese Android, lo que quieras. Lo primero que hago es abrir el gestor de actualizaciones. El Linux uso la terminal. En iOS, pues, el update de Apple. En Android, el de Android. En Windows, el de Windows. Y en MacOS, el de Apple. Pues lo primero que hago es sudo aptu update, sudo aptu grade. En Linux uso mi. Si estoy en Fedora, sudo dnf update. Si estoy en ART, sudo pacma. Ese yu yu yu. Y lo puedo hacer diez veces al día. Porque a mí me encanta. Me encanta estar actualizado. Porque sé que tanto el software propio como de terceros, cuando se actualiza normalmente, normalmente es para corregir errores, para mejorar cosas ya existentes o para tapar posibles huecos donde alguien se puede colar. Cuando dicen, cuando salta una noticia, vulnerabilidad, que no me sale la palabra, hemos encontrado una bull de merabilidad que afecta al kernel, no sé qué. Y luego, cuando leemos lo que hay que hacer para llegar a un equipo de un usuario, hay que hacer un máster de la NASA para poder llegar a tu equipo. No es tanto, ¿no? Es más la pomposidad que le quieren dar a esa noticia que de verdad el peligro real que atañe a ti como usuario doméstico es prácticamente, digamos, ¿cómo se dice la palabra? No me acuerdo. Se me va, se me va, se me va la cabeza. Me estoy quedando tonto. Prácticamente no existe o es muy remota la posibilidad. Estamos, ¿tú qué te dedicas a subir tus mierdas a Facebook? No sé qué, no sé cuánto. ¿Te va a venir un hacker ruso ahí? No, no. Normalmente se van a donde se van y se van a por quien se van. Y para tener acceso a tu máquina tiene que hacer mil piruetas distintas y muchas veces con acceso físico a tu equipo. Y aquí, si viene alguien a mi equipo aquí al lado del congelador ese lo primero que hago es pegarle con un palo, ¿no? Dice, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y yo, pues eso. Entonces, no nos dejemos llevar por las paranoias y por los sensacionalismos de ciertas páginas o de ciertos medios que intentan vender esto o intentan vender lo otro. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema del Inusme que dice lo siguiente. Si uno no ha leído, visite, pam, 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 pam. Bueno, visitamos aquí otra página donde dice You date your computer. Actualiza tu computadora. No seas melón. Actualízala ya, hombre, por Dios. ¿Dónde va con Linux Mint 17? Y vamos por la 20.1. Arfavo y yo. Pues bueno, aquí explica también las distintas cosas lo que recoge, lo que no recoge, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que una computadora, un sistema operativo desactualizado es un sistema operativo inseguro. Eso se cae por su propio peso. Es que yo estoy muy contento en mi Linux Mint 17.3. Sí, es que yo estoy muy contento en mi Windows XP. Sí, lo estarás. Pero en cuanto que te conectas a Internet, hay alma de cántaro. Pues puede pasar lo que puede pasar, que te visite una chica rubia rusa que detrás de esa imagen pues haya lo que haya. Bueno, vamos a seguir con la traducción. Bueno, esto lo tenéis en la propia blog, en linuxmint.com, bloglinuxmint.com. Y bueno, pues entonces empezamos a trabajar en mejoras para el U-Date Manager. En la próxima versión el administrador no solo buscará actualizaciones disponibles, sino que también realizará un seguimiento de métricas particulares y podrá detectar casos en los que se pasen por alto las actualizaciones, que es como un sistema que quiere aprender de por qué te saltas las actualizaciones, pero, bueno, porque siempre en pero, no vamos a seguir leyendo. Algunas de esas métricas son cuándo fue, cuándo fue la última vez que se aplicaron las actualizaciones, cuándo fue la última vez que se actualizaron los paquetes del sistema y cuántos días se mostró una actualización en particular. En algunos casos U-Date Manager, U-Date Manager podrá recordarle que aplique las actualizaciones. Es decir, que es un sistema que pretende decirte que hay actualizaciones y por qué no actualizas y que te quiere recordar que hay una actualización del sistema operativo. Estamos hablando de GenioLinux. Ojo, cuidado. Estamos hablando de software libre. Ojo, cuidado. Que lo mismo pasa en Windows, ¿eh? Y lo mismo pasa en Macos. Aunque sean sistemas propietarios, las actualizaciones están para corregir esos errores y esas vulnerabilidades. A ver si me salen. Pero bueno, en algunos de ellos, de estos casos, podría insistir. Sin embargo, y yo actualiza, y yo, que... Arfavo, hombre, que hay una actualización. Arfavo, no sabes que el kernel, que se ha encontrado X error y hay una nueva versión del kernel que corrige. Arfavo y yo, miran la mejilla, ¿no? Que vamos a actualizar. En fin, ya me entendéis, ¿no? Sin embargo, no queremos que sea tonto. No, no somos media marca. Y se interponga en tu camino. Es decir, que el sistema no... Linux Mint no quiere que te entorpezca. Es decir, no quiere ser algo intrusivo como si es, por ejemplo, digamos, en Windows 10 que te salta, por lo menos en la versión Home, que es la que yo tengo, ¿no? La versión Pro nunca la he probado y no sé si podrás programar para quitarte la de en medio cuando YouTube está trabajando en algo pues para hacerlo cuando no te moleste, ¿no? Sin embargo, no queremos que sea... Está aquí para ayudar. Si maneja las cosas a su manera, detectará patrones y usos inteligentes. También será configurable y le permitirá cambiar la forma en que está configurado. Es decir, que si tú actualizas a tu manera, se adaptará a ti en todo momento. Y dice, pues este muchacho actualiza las fines de semana o esta muchacha actualiza las fines de semana cuando cierra su sesión de Twitch jugando al videojuego de turno. Pues vamos a decirle que actualice después de que cierre su sesión de Twitch. Por ejemplo, es un ejemplo que yo me acabo de sacar aquí de la cabeza. Pues vamos a decirle que actualice cuando no le moleste. Cuando no esté jugando en Twitch o cuando no esté programando, cuando no esté enviando el canal de moda de YouTube o cuando no esté escuchando reggaeton en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía estamos formando estrategias y decidiendo cuándo y cómo el gerente es decir, el gestor debe hacerse más visible, debe aparecer. Por lo que es demasiado pronto para hablar sobre estos aspectos y entrar en los detalles que probablemente más le interesan aquí. Hasta ahora trabajamos para hacer que el gestor sea más inteligente, brindarle más información y más métricas para analizar. Es decir, que el agente Linux Mint quiere adaptarse a tu uso del sistema operativo para ofrecerte y recordarte estas actualizaciones cuando no te molesten. ¿Y qué hay de malo en eso? Porque yo ya he visto en algunos sitios que se echan las manos en la cabeza que Linux Mint será la próxima Windows. Pero estamos jalipollas. ¿O qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, por favor? Bueno, vamos a... Vamos, yo dejé, como yo dejé en mi canal de este, ¿cómo se llame? En mi canal de... ¿Cómo se llama mi canal? San Morejo Geek. Madre mía, no me acuerdo cómo se llama mi canal. San Morejo Geek, la noticia desde Linux. Pues vamos a leer un poquito por encima desde Linux. Ahí si le damos también publicidad. Linux Mint está a punto de forzar las instalaciones a los usuarios. titular totalmente alarmante, llamativo para conseguir visitas desde ya. Desde ya. ¿Quién lo ha escrito? Dark Kri-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki. Yo no sé pronunciar eso. Bueno, el Dark este se ha columpiado. Lo entiendo porque hoy en día la competencia en los blogs es feroz y hay que conseguir visitas. Yo lo hubiera hecho, tal vez no. Lo hubiera hecho sí, pero de otra forma distinta. Puede ser. Pero bueno, esto es titular bajo mi punto de vista es para atraer, arrastrar a lectores. Linux Mint está a punto de forzar. Forzar. Hemos leído la traducción que no es forzar, que es adaptarse y recordarte. Adaptarse y recordarte que hay que actualizar porque un sistema operativo no es perfecto. Ojo, cuidado. Nadie es perfecto. Nadie en este mundo es perfecto. agrucampo quizás. Bueno, seguimos fuera de cachondeo. Después lanzamiento pam, 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 pam. Básicamente, Clem Lefebvre, desarrollador principal del proyecto, planteó la posibilidad de imponer una u otra manera, de una u otra manera, la instalación de actualizaciones de usuario. Aunque menciona, aunque, 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 creo que va todo junto, pero bueno, aunque menciona aunque menciona que ella se encuentra trabajando en encontrar la fórmula que matará dos pájaros de un tiro, instalarle las actualizaciones y sobre todo no ofender a los usuarios. Me está ofendiendo. No me ofenda. Bueno, no ofender a los usuarios. Aquí, pues, evidentemente, están, han traducido lo que yo he hecho y lo están adaptando que me parece perfecto. Nada, quiero jatar. Ya que la situación planteada no difiere en lo que sucede, por ejemplo, en Windows. Hombre, comparar esto con las actualizaciones de Windows yo lo veo quizás demasiado extremo, demasiado sensacionalista. No es ni por asomo lo que sucede en Windows. Las actualizaciones en Linux, Genialinus, difieren una barbaridad totalmente de Windows y de Macos. Yo que tengo Macos, una actualización de Macos, por ejemplo, vamos a poner 10.15.1 o 10.15.2 pues te puede llevar se descargan 3 gigas en Macos las actualizaciones son en gigas no son en megas y te puede llevar 30-40 minutos más que en Windows, os lo digo así, de verdad. Pero comparar a Linux, Genialinus, Linux Mint con, ya pongamos Fedora, Ubuntu, Debian, Ars, Manjar, etcétera, etcétera. Con Windows no es de recibo, no me parece una comparación acertada si me parece una comparación para atraer visitas y lo entiendo, eh, y lo entiendo perfectamente, lo entiendo, no culpo desde Linux, ojo, lo entiendo, esto es la guerra de las visitas, lo entiendo, eh, yo también he publicado artículos en mi tiempo cuando yo escribía y he puesto títulos tanto en el blog como en mi canal de YouTube pongo títulos que enganchen, que llamen la atención, lo entiendo, nada que objetar, pero, pero hay que tener un poquito de, una mejilla de, ya sabes tú, el acento, el acento, bueno, eh, seguimos, ya que tomando el ejemplo a transición de la compilación 102.40 de Windows 10, que no sé qué actualización será esa compilación, pero bueno, una de las últimas de Windows 10, Microsoft adaptó una vuelta política a las actualizaciones y cambio del sistema operativo, tan pronto se provocó, tan pronto se probó y perfeccionó una nueva función, la implementación se realizó, bam, 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 Windows 10, bam, bam, para arriba, para abajo, los usuarios comerciales, profesionales, malalimitados, podrían controlar la implementación de actualizaciones, eran obligatorios para los dispositivos en Windows 10 Home. En el anuncio del blog comparte lo siguiente, vamos a ver la traducción de la gente desde Linux, hemos comenzado a trabajar mejor administrativa de actualizaciones, la próxima versión no solo de actualizaciones disponibles, y podrán detectar casos en los que se pasen por actualizaciones, algunos de esos parámetros son la fecha de la última actualización, la fecha de la última actualización del paquete del sistema y la cantidad de días durante los cuales se publicó una actualización en particular. Solo falta que también lleven en control de cuando vas al baño a miccionar aguas mayores o aguas menores, en el caso de las chicas, por ejemplo, la menstruación, digamos, en estos casos, pero bueno, en algunos casos el administrador de las actualizaciones puede recordarle que aplique las actualizaciones. A mí me parece bien que te recuerde el sistema operativo que hay actualizaciones y me parece muy bien, me parece correcto. Yo porque soy de... Yo lo primero que hago, como dije antes, cuando inicio mis sistemas operativos, sea el que sea, es abrir el gestor de actualizaciones en Linux, lo hago por terminal y en Windows y Macos por sus respectivos sistemas, ¿no? Y entonces, yo me gusta estar al día en estos temas porque yo entiendo que la seguridad debe primar en un sistema operativo y cuando se nos ofrecen actualizaciones, pues, y Maxime en Genio Linus, hay que estar al día. Es que a mí no me funciona. No sé. Oiga, no. Pues no. Pues no. A mí no. No. Yo estoy muy contento en mi índice de punto tres. Está muy contento. ¿Qué quiere que te diga, hijo mío? Pues no, o sea, bueno, en algunos casos, pam, 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 en algunos casos puede recordarle que aplica, en algunos casos, el administrador de actualizaciones puede recordarle que aplique las gestiones y yo, que están ahí, aplícalas, arfa, hombre. En algunos casos, incluso puede insistir. Venga, actualiza, di que sí, venga, no seas cobarde, sí, venga, di que sí, 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 como Kiko, ¿no? Como el chavo, el chavo. Sí, 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 bueno. Pero lo que queremos es que se interponga en su camino. Ojo, cuidado, déjame, déjame una mejilla, ¿no? Arfa, déjame respirar, dame, dame distancia social, ¿no? Pero bueno, él está ahí para ayudarte. Si maneja las cosas a su manera, detectará patrones y usos inteligentes. También será configurable y permitirá cambiar la forma en que está configurado. Esto, creo que en Windows sí hay algo similar. Puedes decir que X horas, X horas, quizás por esto han dicho, lo han asemejado con Windows, ¿no? Que en los Windows, en los Pro, en la Home, yo nunca he mirado ese apartado, la verdad, no voy a ser sincero. Pero que, que bueno, pues si tú dices, yo quiero actualizar, pero de X hora, X hora, yo estoy trabajando mi sistema porque me dedico a programar, etcétera, 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 y yo quiero que me lo recuerde, a lo mejor, a los fines de semana, que no estoy trabajando de X hora, me parece perfecto. ¿Qué hay de malo en que puedas configurar esto? No me parece nada de malo. No me parece nada de malo. Para alguien como yo, para mí esto me es indiferente porque ya os digo que yo cuando abro, ahora mismo no, porque estoy grabando, pero ahora mismo tengo transición disponible, ¿no? La aplicaré cuando termine de grabar, ¿no? Pero yo lo primero que hago es abrir la terminal y actualizar. Bueno, tenemos principios clave en Linux Mint. Uno de ellos es que tu computadora no la nuestra. A ver, esto hay que entenderlo. Tenemos principios clave en Linux Mint. Uno de ellos es que es tu computadora. Ojo, no la nuestra. La gente de Linux Mint es tu PC, no el nuestro. Como sí podría pasar en Macos o como sí podría pasar en Windows. En Genio Linux, no. Es tu PC, no el nuestro. Nosotros queremos velar por la integridad de tu sistema operativo, pero siempre será tu PC. Esto es correcto, ¿no? Esto lo entendemos todos, ¿no? Pues ya está. También tenemos muchos casos de uso en mente y no queremos que Linux Mint sea más difícil de usar para ninguno de ellos. Me parece perfectísimo porque Linux Mint siempre se ha caracterizado por su facilidad. Digamos que aquí sí podría ya ser una comparación comparación a la lejanía con Macos en el sistema en el sentido de que Macos es muy sencillo de usar y Linux Mint es muy sencillo de usar. Pero bueno, el Linux Mint quiere seguir esa línea de sencillez que vuelvo a repetir que para mí Linux Mint es la mejor distribución genio Linux para todo el mundo. Noveles, veteranos y extraterrestres para todo el mundo. Vamos a ver. Todavía estamos elaborando estrategias y decidiendo cuándo y cómo el gestor, el gerente va a introducir al gestor, necesita hacerse más visible. Por lo que es demasiado pronto para hablar sobre que... Esto lo he leído antes de la traducción. Es decir, que están investigando la gente de Linux Mint cómo hacer que este gestor de actualizaciones se asome por tu sistema para decirte que hay actualizaciones sin que te moleste, sin que tú te digas ¡Ufú, qué pesados son esta gente! De verdad, déjame ya, a favor, sin que te moleste. Pues que no es fácil porque cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre y a lo mejor a mí me salta un globito oye, a mí me puede gustar pero a lo mejor a otra persona no y le cabrea y que esté ahí viendo al último vídeo de Sita en Gana y J Balvin y le salta y le cabrea. Bueno, pues cada uno somos diferentes, ¿no? Pues no lo sé. Entonces tienen que adaptarse a cómo van a ofrecer estas actualizaciones sin que moleste al personal, a los usuarios de este sistema operativo. La esencia de publicación era que una cantidad considerable de dispositivos de Linux Mint ejecutaban aplicaciones para cate de asolatos o incluso una versión desactualizada del sistema operativo y esto ya es más ya es alarmante para los desarrollos de Linux Mint pues una cantidad considerable de dispositivos se ejecutan en Linux Mint 17.x 17.1.2.3 una versión de Mint que finalizó el soporte en abril de 2019 según la publicación del blog. Es decir, la gente de Mint ha detectado que todavía hay mucha mucha gente el equipo Mint ha detectado que hay mucha gente que utiliza la versión 17.x lo que sea una versión que ya no tiene soporte en actualizaciones pues claro que la gente se preocupa porque la gente de Mint quiere que sus usuarios estén al día con el tema de seguridad que es muy importante en estos días inciertos en que vivir es un arte. Entonces yo no entiendo cómo hay gente todavía con Linux Mint 17 en mi cabeza no entra. Aquí también cierto que habría que ver las circunstancias de cada cual a lo mejor gente por aquí pues ya demasiado pequeñitos que no pueden tirar de otra versión gente que use el sistema para cosas muy básicas y no necesite ni la 18 ni la 19 ni mucho menos la 20 o la 20.1 claro es que como dije antes cada persona es un mundo y habría que ver las circunstancias de cada cual pero los sistemas operativos no se pueden parar en medir una a una todas las situaciones los sistemas operativos se van actualizando de manera global y si tú dices yo tengo con la versión 17 vamos a poner un ejemplo 5 años de soporte y pasados esos 5 años yo debo seguir en esos 5 años que estoy soportando la versión 17 ha salido ha salido la 18 ha salido la 19 ha salido la 20 y cuando aquí ha finalizado pues ahora estamos con la 20 la 20.1 la 20 entonces linux min no puede pararse porque haya 5.000 usuarios que usen la versión 17 y no puede pararse por ahí ¿por qué? porque el mundo digital no se detiene el mundo de la seguridad no se detiene los 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 posibles los posibles atacantes que tienen los sistemas operativos no se detienen y no se puede y no se puede dar soporte a la versión 17 cuando yo cuando ya el kernel está X versiones por encima y esto es una rueda y va rodando esta gente dirá no sé se me ocurre una locura bueno pues como los hackers malos entre comillas se van a centrar en la linux min 20 y con el kernel que tenga la linux min 20 yo me voy a quedar en linux min 17 que ya no va ya no van a venir aquí no eso no es un razonamiento lógico no porque estarías expuestos al no tener soporte en actualizaciones de seguridad estaría totalmente expuesto llámese genio linux llámese macos llámese windows pero bueno seguimos por aquí las actualizaciones de seguridad corrigen bulmenabilidades que yo no sé pronunciar en su computadora te protegen contra ataques locales personas con acceso físico a tu computadora y a quienes tienen una cuenta en ella contra los ataques locales lo mejor tendría un palo aquí y si viene alguien un atacante un atacante malintencionado pues un palo un palo un palo pero también contra atacantes remotos atacantes que tienen como objetivo tu computadora a través de tu conexión a internet ya te digo yo por ejemplo yo que uso esto para hacerme vídeo y audio y poca mierda más que van a encontrar en mi máquina por lo mejor la pueden usar para minar criptomonedas o para no sé qué para no sé cuánto pero en fin además de los ataques dirigidos las asociaciones de seguridad también lo protegen contra el malware evidentemente cuando le pides a su computadora que ejecute contenido externo software que descarga o archivo adjunto de correo electrónico o un enlace en el que hace clic o incluso simplemente una página web que visita en su navegador web también corre el riesgo de abrir una puerta en su computadora y invitando a los atacantes a entrar evidentemente si te descargas cosas de sitios sospechosos de correos sospechosos o vas por un queigen para ahorrarte un euro pues estás expuesto si te descargas siempre software en el caso de GenioLinux de los repositorios de software seguramente nunca te va a pasar nada porque el software de los repositorios de software de tu distribución está auditado los flashpacks están auditados los snap están auditados los PPA de Ubuntu de la plataforma Launchpatch están auditados si tú vas a una página pepitosoftwaregratis.com por ejemplo pepitosoftware.com entra aquí y ahorrate un euro bájate este APK para Android que te ahorra un euro pues evidentemente estás expuesto bájate este dev que te ahorra evidentemente estás expuesto hay muy poco software de pago en Linux en olinux en .det o en .rpm pero alguno antaño había yo recuerdo del nero el nero estaba para linux y era de pago nadie lo pagaba pero era de pago yo lo recuerdo cuando se descubre una vulnerable yo no sé por qué ponen estas palabras que yo no sé pronunciar cuando se descubre una vulnerabilidad los desarrolladores la corrigen lo antes posible y las distribuciones la envían como una actualización para que pueda aplicarla de manera oportuna evidentemente hay una una brecha de seguridad porque no sé decir esa palabra hay una brecha de seguridad en este software en este kernel se corrige e inmediatamente las distribuciones ese paquete corregido lo 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 introducen en su en sus espejos en sus repositorios de software para ofrecértelo como actualización y que que ha descubierto ante esa posible brecha de seguridad en qué cabeza cabe que tú sigas estando en linux 1017 y no te vas a aprovechar de esas actualizaciones que que van a ser tu sistema operativo más seguro no yo que quiero estar en linux 1017 porque la 21 como recursos me arranca con 400 mega de ram tú eres tonto y en tu casa en el botijo y punto y no hay y no hay otra cosa estas vulnerabilidades luego se hacen públicas y son conocidas por los atacantes potenciales esto significa que un sistema obsoleto no solo es vulnerable se sabe que es burne 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 tampoco se decir eso vulnerable y ya está pues que queréis que os diga que no linux min no va a forzar por lo que he leído por la traducción de esta gente desde linux ojo que me merece me merece el mayor respeto aunque ponga muchas veces vulnerabilidad y por la traducción original del propio post de linux min no entiendo que vayan a no entiendo que vayan a forzar el título de esta gente lo dice simplemente para traer visitas no entiendo que vayan a forzar simplemente que linux min está viendo está viendo cómo ofrecer cómo recordar a los usuarios que su sistema debe ser actualizado siempre tanto en el propio sistema de kernel etcétera componentes del propio sistema como el propio software que ofrecen en sus repositorios software de terceros que una vez que esos terceros han actualizado esa versión con los errores corregidos parcheados para tapar estas brechas de seguridad pues ellos lo ofrecen en sus repositorios y si firefox tiene un un bug y firefox saca una versión pues la gente de linux min en este caso que estamos hablando de ella la va a ofrecer a su repositorio y te va a decir mira actualiza firefox ¿por qué? porque esta nueva versión corrige los errores antiguos que te es que es que no sé no sé cómo decirlo no sé cómo decirlo para no para en fin ya sabemos cómo pero bueno que lo que yo veo es que quieren recordarte que están ahí las actualizaciones y que quieren hacerlo de una manera que no moleste al usuario y que quieren hacerlo de una manera que aprenda de cómo el usuario usa su sistema para ofrecerle actualizaciones cuando menos molesto le sea hasta ahí bien pues ya está pues ya está pero ya os digo mi consejo mi consejo de simple usuario genio linux llano y sencillo hijo y temeroso de dios es una vez encendáis vuestra linux min abrir el gestor de actualizaciones no esperéis a que el sistema os lo tenga que recordar si vais a jugar un streaming en Twitch si vais a trabajar en libreoffice si vais a ver vídeos de si tan gana en youtube o de gvalvin antes de todo eso abrir el gestor de actualizaciones yo voy a hacerlo aquí delante vuestra para que veáis tengo aquí hostia estudio control estudio control el licuerice el kernel que yo uso 566 y el bling bueno vamos a actualizar ya que estamos aquí venga vamos aquí vamos a predicar con el ejemplo y punto pelota y bueno y mientras que esto se va actualizando para que veáis que yo soy un chico decente y aplico lo que grabo lo que digo lo que aconsejo pues ya veis que está ahí actualizándose nada más hemos tardado en volver pero aquí estamos actualizar siempre 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 ya sea linux ya sea windows ya sea macos ya sea ios ya sea android ya sea la mi ban también que desde la aplicación de mi feed se puede actualizar el firmware etcétera 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 un sistema actualizado sobre todo en los parches de seguridad sobre todo en el kernel etcétera un sistema actualizado es un sistema más seguro un sistema operativo al día que no es mercadona un sistema operativo al día aquí veis ¿no? el sistema está actualizado ya estoy al día ya estoy más seguro me siento seguro ya estoy más seguro porque la gente de linux se está preocupando porque mi sistema esté al día así que un sistema al día actualizado es un sistema siempre más seguro no hay ningún sistema operativo perfecto no hay ningún sistema operativo perfecto cero ninguno pero si con estas actualizaciones lo que lo que lo que están haciendo es evitar de que corramos peligro de que todos los errores conocidos y todas las vulnerabilidades conocidas se puedan tapar se puedan parchear se puedan corregir y eso es lo que quiere hacer Linux Mint porque yo entiendo que se preocupa por su comunidad lo mismo que cualquier otro sistema operativo yo entiendo que la gente de Microsoft se tiene que preocupar por la suya y entiendo que la gente de Apple se tiene que preocupar por la suya en este caso que nos ocupa Linux Mint la cual yo siempre he dicho y defenderé a día de hoy que es la mejor distribución genialino que te puede echar a la cara por su sencillez y por su honradez y por su buen trabajo yo entiendo que la gente de Linux Mint lo que quiere hacer es que tengamos un sistema seguro al día y totalmente confiable y no hay que buscar en ningún momento sensacionalismo metiendo la palabra forzar forzar en el título esto simplemente es para conseguir visitas en ningún momento GenioLinus en ningún momento Linux Mint te va a forzar hacer nada que tú no quieras todos estos son simplemente visitas y clickbait la guerra por conseguir visitas que entiendo que esta página vive de esto igual que tantísimas miles de otras no solamente esta y tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo porque yo también lo haría no lo achaco pero simplemente digo que es simplemente clickbait y ya está nada más Yoyo Fernández Yoyo308 en Twitter el vídeo no sé cómo largo salía la verdad no me preocupo cuando lo grabo 38 minutos no está mal ¿podría verlo en 5? sí pero no me da la gana hacerla en 5 minutos si querés y ya está nos vemos en otro vídeo en otro rato en otro audio un saludo actualizad 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 malditos chao